Microsoft Word incluye muchos encabezados o pies de páginas prediseñados que podemos insertar a un documento, como mencionamos en la lección anterior. Sin embargo, podemos insertar encabezados y pie de página personalizados en nuestros documentos de Word. Recordemos que un encabezado o pie de página puede estar formado por textos o gráficos, como el número de página, la fecha o el logotipo de la organización, que suele imprimirse en la parte superior e inferior de todas las páginas del documento. El encabezado se imprime en el margen superior y el pie de página en la parte inferior de la página. Para crear un encabezado personalizado, nos dirigimos primero a la ficha insertar, luego al grupo encabezado y pie de página y dentro del grupo encabezado y pie de página, clic sobre el botón encabezado. Se despliega una lista desde la cual escogeremos, en este caso, editar encabezado, porque nosotros queremos personalizarlo. Podemos observar que ha aparecido en la parte superior una zona delimitada por una línea punteada y un rectángulo gris indicándonos que nos encontramos en el encabezado. Podemos observar también que en la parte superior, en la cinta de opciones, se activa una nueva pestaña que es encabezado y pie de página, que contiene todos los íconos con todas las opciones disponibles para esta herramienta. Pero si estamos trabajando también, voy a cerrar esto para poder indicarles otra forma de acceder. Si estamos trabajando en la vista diseño de impresión, como es en este caso, también podemos acceder a la zona del encabezado o pie de página haciendo doble clic sobre el área del encabezado. De igual forma, hemos accedido al encabezado y podremos ver todas las cintas de opciones de encabezado y pie de página para trabajar. Ahora, como nosotros deseamos crear nuestro propio encabezado, podemos escribir directamente el texto, incluir gráficos en el área designada al encabezado o al área designada al pie de página. Simplemente vamos a escribir, en este caso escribiré USMP y luego presionaré dos veces el TAP, la tecla TAP, para poder desplazar el texto a la derecha y luego escribir el segundo texto que deseo, recursos humanos. De esta forma, nosotros estamos personalizando e ingresando los textos que deseamos. También podremos dar formatos a este texto con las herramientas de Word. Podríamos seleccionar el texto del encabezado, luego dirigirnos a la ficha inicio o pestaña inicio y desde acá dar las características de formato, como de repente negrita, cursiva, de repente hacerlo más grande el texto, cambiarle el tipo de letra. Depende ya de cada uno de nosotros y el gusto para poder darle el formato. Una vez que le hemos dado el formato, también podremos darle borde inferior para el diseño de nuestro encabezado. Simplemente en el grupo párrafo hay un botón que es de bordes, hacemos clic sobre él, que por defecto siempre está activado el borde inferior y automáticamente le va a añadir una línea, en este caso, inferior. Ahora que ya tenemos nuestro encabezado personalizado, podríamos cerrar encabezado y pie de página. Regresamos a la ficha encabezado y pie de página y podemos darle click a la X para cerrar el encabezado y pie de página si deseamos. Y si deseamos regresar, recordemos que con doble clic sobre el encabezado, regresamos al área o a la sección del encabezado. Ahora, si deseamos personalizar también el pie de página, es similar a lo que acabamos de hacer en el encabezado. Primero nos dirigimos a la sección del pie de página haciendo clic en el botón ir al pie de página del grupo navegación o simplemente flecha abajo. Automáticamente nos dirigimos al pie de página que se encuentra en la parte inferior y desde acá también nosotros podremos personalizar. Nos dirigimos ahora al botón si desean pie de página, si desean colocar alguno predefinido, pero si no desean predefinidos de Word, podemos también insertar textos, número de página y otros. En este caso lo que voy a hacer es insertar el número de página. Hacemos click sobre el botón número de página, luego click sobre la opción final de página y nos va a mostrar varios modelos también de para insertar la numeración de página al documento. Escogeremos uno de ellos y automáticamente lo insertó en la parte inferior derecha del documento. Podríamos también aumentar algún texto si desean, como el autor o de repente el nombre de la organización, el correo electrónico, lo que ustedes deseen. Simplemente escribiendo podemos colocar el texto deseado. En este caso voy a colocar laboratorio de cómputo y simplemente ahora podremos visualizar que lo que hemos colocado tanto en el encabezado como el pie de página aparece en todas las páginas de nuestro documento. Para cerrar el encabezado de pie de página, recordemos que haciendo click en la X que aparece al lado derecho de la cinta de opciones, podemos cerrarlo o si no también haciendo doble click en el área o en el cuerpo del documento para poder regresar a trabajar y seguir editando el documento. De esta forma ahora tenemos nuestro documento con nuestro encabezado y pie de página en todo el documento de Word. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Suscríbete al canal!